Hello chicos, en este vídeo vamos a hacer un diseño de uñas totalmente veraniego muy original y súper fácil para que puedas recrear en casa sin complicarte la vida recuerda dejarme tu like si te gustan este tipo de vídeos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho así que dicho todo esto vamos a comenzar Bien chicos, para el vídeo de hoy vamos a estar utilizando un esmalte base en este caso estaré usando este de Miss Marion que es una marca de mi país y que ya han visto en el canal de igual forma chicos vamos a estar utilizando cuatro esmaltes de colores en este caso estaré usando estos así que puedes usar los esmaltes de colores que tengas en casa el naranja es este de la marca Pris que es una marca de mi país y es el número 33 este amarillo hermoso es de la marca Vogue en el tono Alegría este hermoso lila es de la marca Essie en el tono Go Jeans A310 que también han visto en el canal porque me encanta y este verde menta chicos tampoco será nuevo para los que tienen tiempo en el canal porque también lo han visto en otros diseños de uñas es el tono Mint Candy Apple 754 de Essie para finalizar chicos estaremos usando un top coat y yo estaré usando este de Essie Good To Go que ustedes saben que me encanta comenzamos chicos aplicando el esmalte base en todas las uñas tanto para protegerlas de los pigmentos que vamos a poner como también para que no se partan ni se debiliten esta es una base que tiene calcio así que hace muy bien su función ya que el esmalte base ha secado chicos entonces vamos a comenzar con uno de los esmaltes de color yo estaré usando primero este color lila y la idea es chicos ir aplicando con el mismo pincel que trae el esmalte y lo que más me gusta de este tipo de diseños chicos es que podemos hacer las formas que queramos conforme nuestro gusto y sobre todo la forma de nuestra uña aquí entonces tomo mi palillo y limpio este borde de aquí y voy a hacer lo mismo con cada esmalte de manera que al finalizar tengamos un diseño que no tenga una forma particular pero que sobre todo chicos se vea bastante original y que sea el reflejo de lo que nos gusta a nosotros y fíjense que fácil es chicos aplicando con la misma brocha que trae el esmalte así vamos hasta el momento chicos entonces ahora vamos a utilizar el color naranja creo chicos que este es uno de los diseños de uñas más fáciles y bonitos sobre todo cuando no tenemos tanta experiencia al pintar nuestras uñas así vamos chicos con el segundo esmalte y vamos para el tercero que será el color verde menta y lo vamos a aplicar chicos de igual forma no tenemos un orden en específico sino que nos llevamos de nuestro gusto y sobre todo de nuestra imaginación así vamos hasta el momento y llegó la oportunidad chicos de usar este hermoso amarillo y ahora sí chicos con este amarillo creo que le vamos a dar el toque veraniego que necesita nuestro diseño como la brocha es un poquito más amplia que las anteriores lo voy a aplicar de esta forma ladeándola un poco y creo que voy a tener que dar dos capas de este amarillo porque aparentemente no es muy opaco es mi primera vez usando este tono tengo algunos meses probando la marca Vogue en esmaltes de uñas y realmente me ha sorprendido mucho tienen muy buena calidad y secan bastante rápido ya los espacios vacíos que restan entonces los vamos a llenar de este esmalte amarillo en esta uña de aquí voy a aprovechar y voy a poner otro poquito de lila para que se vea un poquitito más y lo paso justo arriba del amarillo de esta forma bien chicos hasta el momento vamos así miren que veraniego se ve este diseño realmente era lo que buscaba entonces vamos a esperar que seque bien para pasar a poner el top coat ya que tenemos las uñas bien secas entonces podemos pasar a poner el top coat y como siempre les digo chicos casi tocando la uña para no arrastrar el pigmento y bien chicos miren aquí el resultado final no me pueden negar que ha sido un diseño de uñas super fácil y bonito pero sobre todo original que podrás hacer según tu gusto y los colores que prefieras definitivamente es una excelente opción para este verano si te gustó este vídeo recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto chicos nos veremos en el próximo chao